Tantas mentiras Tanta imbecilidad Tantas promesas que a diario tienes que romper Tantos amigos que nunca vas a volver a ver Cuantos propósitos que nunca vas a lograr Cuanta basura, cuanta inutilidad Cuantas ideas que tenemos que callar Por miedo a la crítica de los demás Ocultar lo que queremos si es de bien o mal Aprender que lo que queremos no podemos hacer Tantas personas que quisieras hoy asesinar Tantas personas quisieras no tener que soportar Tal vez ahora es salirnos a cazar Tantos temores, tanta mentirocridad Ocultar lo que creemos si es de bien o mal Aprender que lo que queremos no Aprender que lo que queremos no Tantas personas que quisieras hoy asesinar Tantas personas quisieras no tener que soportar Tal vez ahora es salirnos a cazar Tantos temores, tantos temores, tanta mentirocridad Ocultar lo que creemos si es de bien o mal Aprender que lo que queremos no podemos hacer Tal vez ahora es siempre las que queremos no tener que soportar Es Gracias por ver el video.